La primera grabación en vivo de Lola Tropicana Palmas, 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 palmas arriba, todos A ver todos, yeee Vámonos Palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas Soy bostero Soy gallina Soy soltero Soy del cuervo Quiero que grite la primera pista Y el grito de la segunda pista de Lola A donde están las chicas enamoradas A ver Quiero oír el grito de todos los solteros de Lola A ver A ver las palmas Palmas, 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 palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas Palmas, palmas, palmas Danzando con ternura Ahí está Che, esta es la grabación en vivo De Lola y la noche, desde Concepción Para toda la provincia de Tucumán No puedo vivir sin ti Si, si, jugado en este mar de amor No puedo vivir sin ti Como lo cantan los cuervos Tengo herido el corazón por culpa de tu traición Tengo herido el corazón por culpa de tu traición A ver esa terraza Che Comprendo en que fallado, si te amé poco demasiado Vamos Manolo Comprendo en que fallado, si te amé poco demasiado Tengo herido el corazón por culpa de tu traición A ver esos solteros viciosos Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón por culpa de tu traición A ver, vamos arriba Como dicen Vamos a ver, como dicen Vamos a ver, como dicen Esta es la música de DJ Yankee Una vez más Voy a perder la cabeza por tu amor Tengo herido el corazón por culpa de tu traición Voy a perder la cabeza por culpa de tu traición Donde esta la barra mas divertida Pimp, pim, pim, pim A ver, todos arriba A ver, como Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Que grite los hinchas de arriba Callmas arriba Como yo El que quiera El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Nico Ahí está para vos Nico Muchachos ahí están los Y las manos arriba Las manos arriba Vive chorro Chorro Vamos, vamos Vamos la vacancia Vamos, vamos, vamos Parece apoyante Que calor, que calor Lo que Que calor que tengo Que levanten las manos Como yo El que quiera El que quiera un vino en cartón Como dice Las manitos arriba El que no hace palmas El que no hace palmas Tiene cuernos Tiene cuernos Con las palmas Con las palmas Que levanten las manos El que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos El que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la canta de vino va a empezar a pasar Los que griten, los que van a tener sol Que van para asistir Dice, dice, dice Todas las manitos bien arriba Para un lado, para el otro Para un lado, para el otro Los que no se vuelven a enamorar Que canten fuerte, che, eh, a ver Y yo quiero escuchar el grito de las chicas solteras ¿Y dónde están los vagos solteros? Me voy a enamorar para sufrir Y me vuelvo a enamorar menos de ti Y seguimos Y me vuelvo a enamorar Y me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él Y yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y seguimos bailando todos, vamos Y ahora que todo pasó Y ahora que todo pasó Tú estás con él Y yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me vuelvo a enamorar Y lo seguimos dirigiendo, vamos Lo seguimos viendo La palma del cielo La palma de la lluvia que le cabe en la joda La palma de la cuva que le cabe en la joda Si le cabe en la joda Y bailando, bailando ¿Y dónde están los hichas de River? ¿Y dónde están los hichas de Boca, campeón? ¿Y los hichas del Cuervo? ¿Y los que no se casan nunca? Y bailando, vamos Y la dice así Y me vuelvo a enamorar para sufrir Y me vuelvo a enamorar menos de ti Y me vuelvo a enamorar para llorar Y bailamos todos, vamos Y me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Gracias a ti Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y lo seguimos viviendo Y las manos arriba Y las palmas arriba Y las palmas, las palmas Y vamos fumancheros Y vamos Que la una tuca fumanchar Que levante las manos Y que quiera reírse sin saber ¡Vamos la vaga hacia allá! Que levante las manos ¡Y bailando! Y si las divas se quieren vender Bajen despacio ¡Muy despacito! ¡Muy despacito! ¡Mineando la cadera! ¡Las manos también! Y que la una tuca fumanchar Y que levante las manos Y que quiera reírse sin parar Y que levante las manos Y que la una tuca fumanchar Que levante las manos Y que quiera reírse sin saber ¡Que quiera reírse sin parar! ¡Que levanten las manos! Y si las divas se quieren vender ¡Las palmas! ¡Mineando despacio! ¡Mineando la cadera! ¡Las manos también! ¡Mineando despacito! ¡Muy despacito! ¡Mineando la cadera! ¡Las manos también! Y que quiera ponerse a fumanchar ¡Que levante las manos! Y que quiera reírse sin parar Y que quiera reírse sin parar Y que quiera por alejar Y que quiera por alejar ¡Y cómo dice?! Es que no se palma ¡Se deja, se deja! Baila, baila, baila Baila sola y suave rebuna, mueve la cola la noche entera Y nos veníamos Eso que menea, se menea, menea, eso que menea, menea, menea Y nos baila sola y suave rebuna, mueve la cola la noche entera Y se menea Eso que menea, 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 menea A mi me gusta como baila la negrita, a mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita, me pongo re loco cuando mueve su colita Y sigue, suave para abajo menea la colada, me pongo bien las piernas que te queremos ver bien Se ve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Y sigue, y bailamos todos, vamos Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, y las palmas, las palmas, las palmas Dale pinchada, bien perfumada, todos mis amigos dicen que Y como dice Nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón, y una remera de los rolitos Y que mas La colorada Esta buena pura es la que por detrás, pero de agua y de agua y de agua y de agua ¿Y quién es? La colorada Tiene un pelo que es sensacional, cuando los pibes la ven pasada Y toda la vagancia le va a cantar bien fuerte Y como dice Lola ¡Ay que hermosa cabecera que tienes tú! ¡Listo! ¡Lávatela con champú! ¡Ay que hermosa cabecera que tienes tú! ¡Lávatela con champú! ¡Lávatela con champú! ¡Ay que hermosa cabecera que tienes tú! ¡Lávatela con champú! ¡Ay que hermosa cabecera que tienes tú! ¡Lávatela con champú! ¡Lávatela con champú! ¡Dice activo con barrito! ¡Y bailamos! ¡Y bailamos todos, vamos! ¡Muchacha enamorada y triste te has quedado sola! ¡Sola! ¡Sola! ¡Mira ahí eh! ¡Una vez más! Tengo que marchar y no lo puedes olvidar y te sientes sola ¡Sola! ¿Solita de qué? ¡Sola de amor! ¡Para la muchacha sola! ¡Ahí está! ¡La volte! ¡Muchacha enamorada y triste te has quedado tú sola! ¡Sola! ¡Sola! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Muchacha te manda a matar y no lo puedes olvidar y te simplemente soñaste sola! ¡Sola! ¡Claudio! ¡Enrique Ollea! ¡Sola de amor! ¡Para usted en Japóny! ¡Has pasado tu vida! ¡Poco se rumpiiste con él! ¡Vamos viejo, vamo! ¡Muchacha envida que esconde tu alma porque a nadie le puedes contar! ¡Está fugado! ¡Vá! ¡Vá! Y no escucho las palmas Golpeando las palmas Golpeando las palmas Esto va a pedido eh Hoy ya no quiero verme conmigo Soy feliz, lejos de ti Soy feliz estando contigo Un día me amas luego me olvidar Para Romy su amigo, ahí está Un día me amas luego me olvidar Y yo quiero que lo escuche Georgina No sé si soy feliz, lejos de ti No dice Ahí está Soy feliz estando contigo A ver como nos cantan, primera pista Dos, dos, dos Saltan, saltan, las palmas, saltan Palmas, 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 palmas Palmas los solteros, palmas los solteros, palmas Palmas los carneros, palmas De cara de ser palmas, eh Ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro cariño No sé si soy feliz, lejos de ti Soy feliz, soy feliz, soy feliz, estoy feliz, lejos de ti Un día me amas luego me olvidar Un día me amas luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti, no soy feliz estando contigo ¿Quién es? 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 ¿Quién es?